Venimos al famoso mall de galerías de Houston y Mireia anda loca porque venden bolsas de todas las marcas, nomás no traemos dinero. Mireia tienes que hacerte la idea que no podemos comprarlas, pero de que marcas hay marcas y de muchas. Ya no estén soñando muchachas, para que las andan agarrando si no las van a comprar. Ay no, esa no. Yo quiero hasta azul, mira hasta acá, bien chillante, que me vea bien cute. Ya me voy a vestir mejor, ya me estoy vistiendo un poquito mejor, ya me estoy poniendo la ropa de Mireia, no más la tuya, porque la tuya está bien fea, por eso me he visto mal. Ay, bien esta verde, que bonita está, o esa. Ay no, es que, porque están tan caras. Amá sí sabe que estamos en Houston, ¿verdad? Sí. Y sí sabe que está haciendo un calorón. Sí. Y luego, ¿por qué hizo menudo, amá? Para que te lo tragas. Porque no hay nada más que comer, si no, no me lo comiera. Ay, tú por todo reniegas, pinche gente delicada. Ay, bien que se comen todo. Me acababa de bañar, amá. Ay, mira, ya te limimos a menudo. Ay, qué nervioso. Alto. Ay no, amá. Yo no, no, yo no me voy a ver. Ay, tengo miedo, tengo miedo. Alto. No, amá. Ah, güey, ¿por qué te lo vas a poner? No. Estás bien combinada, Carla. Amá, algo bonito. Precioso. Alto. Sí. Eso es bonito, amá. Mi nomás está cochinada. Precioso, mija. Alto. Esa, esa. Alto. Esa. Esa, amá. Se la va a poner. Alto. Sí, amá. Esas, esas le tocaron y modo. Ve nomás las cochinadas que me escogió, amá. Ay, tan delicada. Está muy bien. Qué hermosa soy. Qué bonita. Parece ropa para dormir, mejor me duermo. Aquí, así. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todos los hermanos de mi mamá son gordos, ve nomás. ¿Y qué tiene? Todos gordos, todos gordos. ¿Y qué tiene? Todos, todos. ¿Y qué tiene? Mamá. ¿Y qué tiene? ¿Qué va a hacer de almorzar? Tamales. Todavía sobraron muchos tamales. Ve nomás, ¿cómo quedé yo con tus tamales? Ay, yo quiero quedar igual porque ayer no comí nada. Vete a pasear, vete a pasear, tienes tu comida segura, pero ahí vas como las vacas, a buscar otro corral. ¿A dónde llevas esa comida, Carla? Es para mi novio, mamá. Oh, ya, tengo que mantener hasta el novio desde ahorita, mija. Porque en el restaurante es donde coma. No, es que le cuento comida. Ay, Carla, y aquí no vas a sacar comida. Ya basta, ya. Sí, se la voy a llevar. Hola, bebé. Oye, esto te lo manda mi mamá y dice que ojalá y te guste mucho y que con mucho cariño. Oh, dile que muchos thank yous a mi señora. Ay, sí, mi mamá te ama, ¿eh? Dile que muchos thank yous. Aquí en mi familia no nos decimos por nuestro nombre, sino por el apodo, déjale como esto. A ver, tío, ¿cómo te llamas? Javier. ¿Y cómo te dicen? El camarón. ¡Ah, sí, así! ¿Y tú? Me llamo Elías y me dicen el poste de luz. ¿Usted llama? Yo me llamo Irma y soy el rey. ¡El transformador! ¿Usted ya? Yo me llamo Angélica y soy la coñota. Y yo la langosta, la langosta. La langosta y la coyota. La langosta y la coyota. Yo me llamo Alejandra y soy mamalucha. ¿Por qué? Porque me madre a todos. ¿Tú? O sea, miré ella y me dicen la empachada. Con exceso de energía. Con exceso de energía. Me llamo Marcos y me dicen Willa Levy. A lo que hemos llegado. Yo haciendo qué hacer y ella de influencia. ¡Ama! Vamos a hacer qué hacer. Ya deje de grabar. ¡Ay, Carlita! ¡No me quieres interrumpirme, chingado! ¡No! Vamos a limpiar. Falta hacer mucho qué hacer. ¡Lórgate! ¡Lórgate limpiar tú! ¡Ama! ¡Falta limpiar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caldazo que me interrumpes! ¿Por lo que hemos llegado? No, no, no. No lo puedo creer que esto me esté pasando, ¡ama! ¡No! ¡Yo no quiero limpiar! ¡Yo debería de estar grabando! ¡Lógate! A ver, Marcos. Platícanos qué es lo que está viendo mi papá en YouTube. Poder sacar la bolsa de aire. Lo mismo del otro lado. ¿Qué estás haciendo? No sé qué está viendo. ¡Apa! ¿Qué está viendo en YouTube? Estoy tan aburrido que no sé qué hacer. Llevo toda la semana viendo cómo cambiar la cita del carro. ¿Cómo cazar? ¿Cómo que...? ¿Hacer una...? ¿Dónde está? ¿Cómo una...? ¡Un avión! ¡No! ¿Está viendo un video cómo hacer un avión? ¡Larcos! ¿Cómo se hace una...? ¿Apa, si va a hacer un avión o no va a estar viendo? ¡Ey, güey! ¡Soy un avión para que me mande para otro lado! ¿Cómo se hace una cabaña de bambú? Viendo horas... ¿Y no ha visto a López Obradora para ahora? ¿Por qué? Me sé que pudo la draga. Ok, vamos a jugar este juego. Tienes que ir por una cosa que tenga mi color favorito, mi fruta favorita y mi comida favorita. Y yo voy a hacer lo mismo. Ok, vámonos. ¡Te gané, te gané! ¿Tu fruta favorita es el kiwi? Tú, no. ¿Por qué no? No, también la grita. ¡Cállate! Tu color favorito es el rosita porque todavía juegas con las Barbies y te encanta rosita. Y a ti, morado, porque tienes las orejas morales. ¿Las orejas o las ojeras? ¿Las orejas o las ojeras? En esta casa se podrá fregar la lavadora, la casa del baño, la licuadora. Pero la escoba jamás. Esa siempre va a tener arreglo con su bolsita de plástico. Siempre. Y entonces el palo nos sirve para hacer tortillas de harina. ¡Oh, sí! Luego con eso hacemos tortillas de harina. Y también lo guardamos por si se nos friega la otra escoba. ¡Eh! Tiene muchos usos el palo. Sí, el palo sí tiene muchos usos. Y la escoba también. ¡Ay, mamá! Mi estilista es de Cuba. Y dice que si quiero encontrar el amor de mi vida, tengo que ir a Cuba por uno de ellos porque son muy chidos, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí. ¿De veras? Te has cuidado con los cubanos, ¿eh? Que te sacan un susto. ¿Por qué me sacan un susto? ¿Qué hacen, ok? Ya sabes, ya sabes. ¿Qué sí? Son muy grandes. ¿Muy grandes? Sí. ¿Y fuertes? Sí. Ay, no. No, sí me conviene ir. Dale, sí. ¿Por qué? No, aláseme bien la greña porque voy por un cubano. Ahora sí. Agárrense que ahí voy. ¿Quiere que le baile? Haría eso por mí.